De un momento a otro se va a la iglesia Se va de viaje con el Señor Todos aquellos que aquí se queden Les servirá de mucha admiración Se preguntarán que es lo que ha pasado Que mucha gente desapareció Comprenderán que se fue la iglesia Que vino Cristo y a ellos lo dejó Como un ladrón en la noche Jesús vendrá A levantar a su pueblo Que el salvó por él está Y a ti querido amigo Jesús te quiere salvar Ven a él ahora mismo Y con los brazos abiertos Y él te recibirá Hay mucha gente en este mundo Que solo piensan en prosperar Y ni sus bienes ni sus riquezas De la ira de Dios los podrán salvar También hay muchos que están diciendo Que todavía no viene el Señor Siguen deleitándose en el mundo Y creen que esa es la solución Como un ladrón Como un ladrón en la noche Jesús vendrá Jesús vendrá A levantar a su pueblo Jesús vendrá Que el salvó por él está Que el salvó por él está Y a ti querido amigo Jesús te quiere salvar Venga Él ahora mismo Y con los brazos abiertos Él te recibirá